Estados Unidos ha cambiado su postura hacia el presidente sirio, Bashar al-Assad. Ya no quiere su derrocamiento, prefiere ver en el poder a un diablo que ya conoce, sostiene el diario en inglés más importante de Arabia Saudita, Saudi Gazette. El bloqueo por Rusia y China de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que condenen las actividades de Al-Assad impongan más sanciones contra Damasco es una cómoda cortina de humo que encubre el hecho de que la política de Washington hacia Siria está tomado un rumbo diferente, insiste Saudi Gazette. En realidad, Estados Unidos no está dispuesto a usar su inmenso poderío para destruir el equipamiento y sistemas claves de control del gobierno sirio, denuncia el periódico. La causa es su temor a que acabar con la capacidad militar de Al-Assad despejaría el camino al poder para las agrupaciones terroristas fanáticas de Al-Qaeda. Se hizo evidente recientemente que Washington preferiría que Al-Assad permanezca en el poder. Está alarmado con el auge de los retoños de Al-Qaeda entre los rebeldes, como el ISIS, Estado Islámico de Irak y Levante, y el frente al Nusra. Para Estados Unidos, Al-Assad, un diablo que conocen, es cada vez más preferible a los diablos que no conocen, puntualiza el diario. Dejando aparte la masacre y el dolor de un pueblo brutalizado, Al-Assad es visto por Estados Unidos como un socio en su lucha contra el terrorismo. En Washington hay demasiados políticos mal informados que felizmente confunden las palabras islam y terrorismo y no ven diferencia entre el ISIS y el ejército sirio libre, otra formación opositora que es moderada y combate contra él, explica el periódico. En numerosas ocasiones Arabia Saudita ya ha expresado su decepción con la política de Estados Unidos en Oriente Medio. Está insatisfecha tanto con la no intervención militar en Siria como con el acuerdo internacional conseguido con Irán y el supuesto acercamiento entre Washington y Teherán. Varias monarquías del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, adelantaron incluso que tienen planeado crear una fuerza colectiva propia de defensa, algo que escenificaría su alejamiento de una alianza militar con Estados Unidos.